¿Qué es la privatización del entonces Banco Provincial? Recuerdo la presencia de cientos de empleados de esa institución bancaria que llenaban el recinto de la legislatura allá en Viedma, llorando, amargados, retirándose cabizbajos y profundamente preocupados por su futuro cuando la legislatura votó la privatización del banco. Bueno, eran las épocas en que se privatizaba todo. Yo esperaba que desde nuestro bloque peronista nos opusiéramos, pero estaba muy presente en ese momento la tendencia que marcaba desde el Gobierno Nacional el menemismo y la mayoría de los compañeros de bancada decidieron sumarse a eso. Por eso creo que fui el único y si no fui el único hubo dos que votaron en contra de la privatización del banco. A mí también me quedó un dejo amargo desde el punto de vista de las necesidades de la provincia, igual que a los trabajadores que en muchos casos perdieron el trabajo. Pero bueno, pasó el tiempo y yo creo que hoy es necesario poner en debate, y lo vengo sosteniendo hace dos años desde que el Frente para la Victoria ganó en Río Negro, pero vengo públicamente sosteniendo la necesidad de al menos debatir si precisamos, si queremos, si tenemos que tener o no una banca de la provincia, un banco que ponga tasas testigo para bajar los intereses que se cobran, que aliente la producción, una banca al servicio del productor, sobre todo del productor frutícola, que no encuentra salida a este verdadero embudo que tiene en la posibilidad de darle rentabilidad a su producción, a producción lanera, al productor agropecuario, al productor incluso de una actividad como la del turismo, que genere el recurso de los rionegrinos para que la plata, en vez de tener un sentido financiero, anónimo y usurario, tenga un sentido social, que la plata de los rionegrinos tenga un sentido social. Bueno, yo propuse eso desde hace dos años y hoy veo con alguna satisfacción que hay tres legisladores provinciales peronistas que lo toman el tema y que han presentado un proyecto y que hay dirigentes importantes, intendentes, que se están pronunciando a favor. Bienvenido sea esa posición, porque creo que le va a hacer muy bien a Rionegro volver a contar con su banco provincia. ¡Gracias!